Pues aquí estamos, que me parece que por fin mi hermano se estrena, le ha dado suerte la camisa de competición O no lo sé Sí, mosquitos Se tapa, a la derecha No, va más o menos recta Vale Están matando a los mosquitos, tío Pégale fuerte, pégale fuerte, graba con la adrenalina Es de locos, tío Arregale, arregale ¿Qué quieres que te fumigue? Venga, Titu, tranquilamente Dios, los mosquitos, qué sacerá Arreglamos el profesional Tranquilamente Tío, las piernas Yo me he puesto en chándal, tío, porque me están acribillando Venga, ahí, tranquilamente, no te canses No pares, que si paras se te puede romper Ahí, ahí, ahí Esa buena Ya la he visto, ya la he visto Está ya a 20 metros Uh, es grandota, eh Cuidado Venga, vamos Venga, vamos Esto va a hacer que te vicies más a la pesca todavía Estoy seguro Hostia, que está grabando Y yo haciendo el tonto Claro Claro, hombre, no pasa nada, tío Saldrá luego en el canal Claro, vea que no hay Mira que bicha, tío Mira que bicha, mira que bicha, nene Mírala Cuidado que igual te cruza, eh La tienes allí Bájala, bájala Ahí, venga, tranquilo Y cuando ves La tienes medio de lado ya Ahí sufriendo la picadura de mosquitos Ahí sí Ya no, no, tío Sí, sí Cierra los ojos Mira ahí donde viene, mira donde viene Uy, piqui Tienes un ratito, tío Tranquilo Claro Es buena, eh Es buena, eh Los anzuelos Gamma Calsus o que le he puesto Van de puta madre Chiquitilla Bueno Buena, buena, buena Es buena, es buena Para estrenarse va bien Métete debajo de toda otra caña Está bien Ahí, ahí Ahí viene ya Está guapa, está guapa Está guapa, está guapa Venga, tranquilamente Cuidado que te pega el último tirón Te pegará el último tirón Ahora la rastra La rastra La rastra La rastra La rastra Esa te da la vuelta Esa hace más de 2 kilos, Toni Echala ya Tú, 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 tú Dios Venga Angie, cógela Cógela La llevaba Cógela que se hace 2 kilos y pico Esa sí, no la de paguera La llevaba también Lleva aquí Venga Píllala Píllala Y dedícasela a quien quieras La barriga Te lo han enganchado aquí Sí, ahí, ahí Ahí, le meten el dedo bien metido Que no te vas a hacer nada Huepe aquí, mire yo Ustedes, chavales Mire yo, mire yo Willy Willy ¿Dónde está ese Willy? Vete de marcha, cabrón Ese Willy, ¿dónde está? Buena, buena Angie Está guapa Enhorabuena, Titi La primera de mi vida Enhorabuena, Titi Esto es malo, eh